Hola que tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del top 10 México como saben es esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos, evaluamos o analizamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en los primeros 10 lugares de la taquilla nacional no solo eso también nos damos una sumergida al mundo de la taquilla doméstica cuáles han sido las 10 películas más taquilleras en lo que va del año vamos a ver los debuts, cómo van los debuts también del 2021 y unas cuantas tablas más o creo una tabla más extra que vamos a comentar en el episodio de hoy así que espero que me acompañen por este y por el resto de los programas los que han estado siguiendo el show desde el principio saben que me gusta inaugurar con una pequeña sección llamada flashback donde semana tras semana también repasamos cuáles fueron las películas que se estrenaban un fin de semana como este pero hace 10 años vamos a viajar a lejano lejano 2011 un 1 de julio o primero de julio del 2011 se estrenaba que creen la tercera parte me parece de transformers y no sé si la tercera pero me estoy basando en el póster porque ya no sale megan fox sale rose huntington y en lo que tenga de memoria ella empezó a salir a partir de la 3 y si no es una de las 20.000 que hicieron transformers dark side of the moon o dark of the moon se comieron el side para que no los demandara pink floyd yo creo le dejaron en dark of the moon el oscuro de la luna y por otro lado tenemos esta comedia romántica chick flick drama amoroso o como lo quieran llamar llamada something borrowed pero bueno ahora si vamos a lo que todos están esperando a las 10 películas más taquilleras del pasado fin de semana del 1 al 4 de julio cuáles fueron esas usodichas películas bueno vamos a comenzar con el número 10 tenemos en décimo lugar descendiendo 3 peldaños del 7 cae hasta el 10 la película mexicana cosas imposibles de ernesto contreras se ha mantenido se ha mantenido por tres semanas en el top probablemente desaparezca para la que sigue más bien no probablemente seguramente desaparezca para la que sigue porque como saben se va a estrenar black widow por acá pero bueno cosas imposibles cae al número 10 el número 9 también cae una posición del 8 al 9 se desliza otra ronda o una ronda más another round la película ganadora al oscar como mejor película extranjera pues también después de un mes tiene ya un mes en el top 10 no lo puedo creer no ha habido tantos estrenos como para desplazar las películas que ya están ahí pero aún así que una película de este calibre que se siga aferrando a los últimos lugares de la tabla me parece algo sorprendente entonces another round sigue una semana más en noveno lugar en octavo sube una posición intercambiaron lugares esta y Peter Rabbit el conejito pedrín sube del 9 al 8 distribuida por sony pictures y creo que ya está disponible por ahí en ciertas páginas que no diré sus nombres pero todos ustedes amigos bucaneros ya saben cuál es y esta película ya la pueden encontrar por ahí así que sus números van a ir cayendo obviamente entre más entre más pasen las semanas en séptimo tenemos el duro de cuidar 2 o la esposa del novio del primo del guardaespaldas del asesino como sea que se llame pues bueno en séptimo lugar cae 2 lugares del 5 hasta el séptimo esta película tiene ya un mes en cartelera si incluimos aquel preestreno que tuvo en número sexto tenemos la animación se mantiene se mantiene perdón en sexto lugar Spirit on Tain o Espíritu Indomable la animación de este caballo feliz pues se mantiene por dos semanas o por segunda semana consecutiva en sexto lugar esta película ya tiene un mes también ahí flotando en las tablas la que desciende dos peldaños tenemos A Quiet Place Part 2 este un lugar en silencio segunda parte cae hasta el quinto lugar y cae dos posiciones de la misma manera el Conjuro 3 desciende una posición digo dos posiciones del 2 hasta el 4 después de cinco semanas porque sucedió el fenómeno extraño de que Cruella subió un lugar más uno Cruella de Disney a pesar de que está disponible en su plataforma aquí en México y en varias partes del mundo gente sigue yéndole a ver al cine y la vieron lo suficiente este pasado fin de semana como para levantarla un peldaño más de regreso al tercer lugar así que pues curioso lo que está pasando con Cruella de Bill allá afuera este un estreno el único estreno que hubo en la tabla este fin de semana La Purga para Siempre de Forever Purge esta película es la quinta entrada de esta saga franquicia que incluso ha tenido dos spin-offs televisivos o dos temporadas de un spin-off televisivo pues bueno en su quinta edición de Forever Purge logró debutar en segundo lugar esta fue de Universal Pictures que como se anticipaba no tuvo la fuerza suficiente de tumbar a otra película de Universal Pictures ¿se acuerdan que hace varias semanas Warner dominaba el top 2 top 3? pues bueno ahora le corresponde a Universal Pictures tener el número 1 y el número 2 con F9 la saga veloz de Fast Saga y pues bueno ahora vamos a ver el top 10 doméstico en la semana número 27 del 2021 como se posicionan películas no hubo nada nuevo la purga de Forever Purge no alcanzó a derrumpir en el top 10 doméstico con sus 27 millones de pesos ahorita vamos a hablar de todos modos de ella un poco más adelante pero pues esta es la situación con el panorama general muchas de ellas o 6 de ellas se mantienen en la misma posición de Mortal Kombat la guerra con mi abuelo Tom and Jerry Demon Slayer se mantienen en las posiciones John Holy desciende un lugar porque el fin de semana pasado a Quiet Place logra acumular 122.7 millones de pesos para subir al quinto lugar otra película que también se mantiene en la cuarta posición incrementa a 220.4 y Cruella se mantiene pues repito en la cuarta posición donde hubo otro intercambio es entre The Conjuring y The Fast Saga The Conjuring cae a la tercera posición con 328 millones de pesos y The Fast Saga sube al segundo lugar con 377.3 y como puede notarlo si Godzilla vs Kong lleva ya 15 semanas en el número 1 ninguna película este año la ha tumbado ahora entramos en una situación interesante porque si The Fast Saga está a 30 y tantos o 40 millones de empatar a Godzilla vs Kong incluso superarla pero recuerden que también este fin de semana se estrena Black Widow así que veremos cuanta de la taquilla que originalmente iba a ir para Rápido y Furioso termina siendo para Black Widow y viceversa yo si considero que Fast Saga eventualmente va a superar a Godzilla vs Kong si no este fin de semana en la corrida eterna que le queda todavía en el top 10 pero me interesa saber cuánto cómo se van a dividir el top entre Fast 9 y Black Widow y pues bueno esta es la situación este es el panorama doméstico ahorita que les hablaba de la purga pues bueno vamos a ver cómo han debutado las películas en este 2021 realmente del 1 al 5 todas se mantienen en la misma posición este de Fast Saga sigue siendo la película que ha debutado más alto este año con 179.8 repito todas para abajo se mantienen la única diferencia es que ahora The Forever Purge logra debutar en el sexto lugar como el sexto debut más alto con sus 27.9 millones desplazando no me acuerdo qué película desplazaron era una de terror si mi memoria no me falla el punto es que The Forever Purge logra pues deslizarse en su semana debut en sexto lugar lo cual ya lo mencionaba en programas pasados si algo demuestran estas tablas únicamente es que cada vez las películas se estrenan con números más y más altos entonces pues bueno aunque Forever Purge no tuvo un impacto en el panorama doméstico aunque probablemente la siguiente semana si lo tenga al menos en los debuts más altos de este año logró tener el número 6 y hoy no habrá tabla mexicana cosas imposibles incrementa un poco pero no lo suficiente para causar un impacto o un movimiento sísmico en el top 10 entonces si quieren saber cómo van las películas mexicanas consulten el episodio anterior la que sí vamos a checar es la tabla del cine de terror esto es 27.9 de La Purga donde la posicionan en la tabla de las 10 películas de género este error ciencia ficción fantasía todo ese tipo de cosas que se han estrenado en este 2021 pues bueno The Forever Purge debuta en noveno lugar este con sus ajá repito sus 27.9 desplazaron Attraction 2 esta película rusa finalmente salió de la tabla estaba casi desde enero entonces ya era casi una película de legado y pues bueno todas las demás tienen los incrementos que ya he mencionado donde se dio otro movimiento este fue entre A Quiet Place y The Unholy A Quiet Place logra saltar a Ruega por Nosotros del 4 al 3 y obviamente The Unholy cae del 3 al 4 todas las demás este como ya menciono se mantienen en la posición excepción del número 9 donde The Forever Purge logra deslizarse con sus 27.9 y todavía tenemos dos películas mexicanas en el top 10 El Exorcismo de Carmen Farías y Juega Conmigo así que pues también ya veremos en qué momento estas películas desaparecen o si por alguna misterioso milagro logran mantenerse en el top 10 una vez que concluya este año y pues otra cosa que concluye es el top 10 del día de hoy gracias gracias por haberme acompañado en esta sesión también ya lo saben todos los martes estamos aquí con una edición del top 10 México me da gusto que me hayan acompañado una semana más nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!